buenos días a todos chavales en este vídeo que vamos a hacer intentaremos hacer el récord de oleadas pero sólo con mj mirar ya todos están en mi clan el fabio mj el milán también mj ella hacía ya un tiempo atrás tenía mj somos bueno seríamos cinco pero en esta partida sólo vamos a hacer mj porque el moja no se ha puesto y realmente no me importa mucho porque no es bueno no pero no pero a lo mejor no sé es por el pink porque él igual que el milán no es vale aguantamos chavales mínimos y no le hagas bueno literalmente mi internet también es muy mala y cuando ya se habla yo no le escucho también yo no le escucha el jazz y él bien no no que te has hecho hay que romper récord vale bueno esta es me gusta bro pero tú tienes la espátula no si no pero es es un poco mala antes era muy buena en la beta pero ahora ya no es buena a que sí es verdad es hasta peor que el puño ya se murieron a mí porque me daba miedo el niño que estaba ahí al corrente que el que que me daba estuvo que estaba en al frente mía pero quien entonces pensé que me ibas a hacer body aaaah no no bro pero si estamos haciendo récord porque crees que te voy a hacer body bro yo también yo también modo creativo si es estará gratis guapísimo bro no milán No sé qué hice ahí Vale, gente, ya estamos Ahora nos pusimos todos lo mismo Es que, ¡buah, mirad qué grapo está! Eso lo pondré para la miniatura Cuando estamos todos juntos ¡Bro! Cuando estábamos al... ¿El qué? ¿Eso qué es? Es un arma Ah, ok, bro Es que yo escuché Arca Yo escuché Arca o Arpa, algo así Pero, bro Yo ya tengo Yo ya tengo la miniatura ¿Sabéis? Que voy a hacer una captura Después de cuando estamos todos juntos Así, con la misma skin Al principio Doble patada O sea, ¿es de la doble patada que hiciste los dos? Eh, yo no Bueno, no, ya se les murió ¿Sí? No, ahí, bro Bueno, también se murió por el pink Sí, sí ¡Bruh! 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 ¡Claro, bro! ¡Mira este truquín! ¡Ay! ¡Pink! Yo estoy en Europa Y varias veces Me da un lagazo Que yo qué sé, tío Tranquil, bro Voy a poner otra vez abajo Vale, vale, bro ¿Pero qué? ¿Tú no sabes que yo me lo sé a la perfección, bro? ¡No! El grupo de mis suscriptores está a Miran, ¿no? Eh, no Porque es realmente mis suscriptores tipo... Porque yo no sé quién está suscrito realmente Tipo, mis suscriptores... Sí, sí, bro, pero... Hasta la campanita Yo lo sé, yo lo sé Pero yo me refiero a que... Tipo... Mis suscriptores que los... Que me conocieron por mis vídeos No, por ejemplo, por amigos y por eso Tipo, mis suscriptores así directamente ¿Me entiendes? Como él, como él, como él Uf, sí, sí, eso Y como yo, y como yo Bueno, ah, sí, sí, tú también, tú también No, 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 no te voy a decir que estoy muerto No, no, no te voy a decir que estoy muerto Ay, baile ¡Venga, pon baile! ¡Pon baile! ¡Hijo de pum! ¡Me voy a cagar en todo! El va que es un millón El fútbol es gol El fútbol es gol El va... ¡El va! ¡Mira, mira, go! Mira, es que el fútbol no nos dejan jugar la profe ¿Sabes por qué? Porque nosotros jugamos muy rudo Dice la profe que pegamos a las chicas Eh, bro, 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 mira, mira Pero no En el cole de España Cuando iba al cole de España Siempre hacíamos un montón de partidos y todo eso Literalmente Las chicas se quejaban De que les dábamos a la cara Y literalmente no era verdad Porque encima La pelota no era dura, bro Y ahora ya... No, no lo sé El barrio en Cuba Y le digo que le pasó Y le digo que le pasó Tira una pelota a una ventana No, literalmente Literalmente Le... Déjalo La pelota a la ventana Literalmente Literalmente Le, literalmente Vamos a, vamos a colarla Eh, afuera del cole Si, señora Le digo Otra vez No funciona Le mostré de baile, tío Bueno, a mí también Me pasó esto, bro Varias veces pero en partidas normales, en personalizadas nunca, son en partidas normales, esto pasa mucho en móvil y en tablet pero bro, milán, milán, tú te gastaste gemas, milán, tú te gastaste gemas, para cambiarte el nombre ahora bro, yo también me voy a cambiar, bueno, me refiero que no voy a desinstalar el juego, hacer el truco aquel porque encima, no, no, bro, bro, mateo, encima que dura un poco y también que, no bro, no, no bro, mateo, bro madre mía, bro, le voy a comer un McDonald's, no sé, claro ay, qué bueno, para que no lo puedan hacer perdón, 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 perdón bro bro, 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa, bro? no me funciona el baile vale, intentará atravesar al lado de los tráceres, espérate, de la izquierda no, 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 no ¿Pero es verdad o es mentira? Pau tío ¿Yo? Sigue lo que unido Él si te la sabe ¿Qué dijiste bro? Un salvado doble que viene un bloque Y te lo hacen Te lo hacen el primero y el segundo ¿Cómo así? Un salvado del pincho Un salvado del pincho Ah Espera Ok Como quieras No, casi, bro, casi Estoy diciendo nueve Y si digo nueve, estoy diciendo seis Wow Bro, acá le pego un super punch A alguien A ver ¿Quieres? Joder, tío Ni un bot No, Milán, Milán ¿Qué haces, bro? Quería matarme Vale, venga, intenta Inténtalo, bro, inténtalo Voy a utilizar la práctica de la última vez Inténtalo No Vale, ya estamos Ok, ok, ok Bro, aguantar 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 Que tengo cinco minutos Ok Aguantar Código, miro No sé Código Luquiño en la tienda Gente, no os olvidéis Es solo mayúscula Nah, que es bromita Pero así será mi código Así será mi código Luquiño en mayúscula Luquiño que estamos aguantando Ah, vale, perdón, perdón Pero el Afonso es malo Le voy a pegar un super punch Ok, voy a hacer una chica Tilly UX ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Eh... Madre mía Matándole al más malo Le quería hacer el body, pero... Ay, 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 ay Al llegar le estoy saltando Al llegar le estoy saltando un montón la cabeza Uy, casi le hago Nooo, se ha muerto, bro No, bro Pero, mirad Que yo voy a ver el partido de mi equipo Pero como todavía no está todas las fichas así Bro, que no me funciona el baile El control está malo El control lo tengo malo Si me muero por ello El... bro El baile no me funciona ¿A ti Mirante funciona? Buah, qué suerte No, señores El control para caminar no me funciona No Ni a mí Bro No tengo malo Nuevos bugs del juego, tío Es que es por tu culpa, Milán Si no fueras tú me funcionaría todo Porque a ti te empezaba a no funcionar el baile primero No, no me funciona Me sigue sin funcionar Joder Que no me funcionen personalizadas, bro No me la creo No Venga, quería poner el baile Pero como no puedo usarlo Pues no No, me olvidé que no me funciona el baile, tío Uff No, Milán No, Aluquillo me siento body Pero que... Bro, es porque no me funcionaba el baile Vale, voy a hacerme una salvadita Dale body Que no me salgo Me cago en todo Verde Green, green, green Me gusta el amarillo Víjelo, víjelo, víjelo Me gusta el rojo Madre mía Vale, ahora sí que me funciona Porque me he cambiado de baile En 3, 2, 1 Lo cantamos 3 2 1 Ya Qué épico es Tener mi suscripción Ahora no Bueno, ¿quién es ese Yuca, bro? Bro, ¿y el Milán, tío? ¿Y el Mateo? Milán, Mateo No sé qué les ha pasado Vale, ya estoy terminando Y ya está Aguanta, ya Al Afonso le pego Porque es muy malo ¿Es lo que te se va a hacer ya? Sí, sí, que sí Me voy a por el Afonso No, no se ha muerto, tío No Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, bro, aguanta Que es mi última Tú no te cae muy fácil el Jack ¿Está bien? Vale, Lucas, ya está Ok Venga, bro, aguanta Ay, vale Vale, buena Venga, aguanta, bro Papi, la estoy terminando La estoy terminando Ya voy Venga, aguanta Ay, casi me sale Mi truco Que se llama Lucas Trick Así lo he inventado Ay, vale, buena gente Otra Ni se aguanta ya Vale, buena Qué buena Qué buena gente Uf, qué buena gente Bueno, os lo juro que me hice el tonto Pero tranquilo Bueno, gente Sería todo para hoy Porque ya tengo que irme ¿Por qué hay el gato? Como habéis visto Pues sería todo para hoy Darle fuerte De laico, suscribíos Activa la campana Nos vemos la próxima Y chao